Buenas mañanas, decíamos. Jueves, 8 am, decíamos. Bienvenidos a nuestro programa Mañanas al Pedo, con nuestro anfitrión especial, Santiago Reynoso. ¡Hola, hola! Bueno, a ver si la cámara me sigue, estamos en nuestro departamento de la playa, en Miami Beach. Después de haber viajado en avión, en líneas aéreas top position. Filmáme la ponte. Bueno, yo creo que sí que se arregló el inodoro porque veníamos cagando con malojeos. Y bueno, esperemos que vaya a más clase. Y vamos con el informe del clima, Constantiano Reynoso. Buenas tardes, país. El clima. La mínima en Miami Beach es 28 grados y la máxima 60 grados bajo cero. ¡Oh, qué lindo! ¡Salís, salís! ¡Oh, preparation! No sé, yo me rompí la pata, boludo, mirá. La cadena cogió y le sangra el dedo así, sí, 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 sí. ¡Sol! ¡Pais! En la cara me pega el sol. Me paga el alcohol. Encima me busca tu vieja porque tu hermana noche entregó. Y encima me busca tu vieja porque tu hermana noche entregó. ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es marmón loco! No hay más como.